A quienes ustedes ven allí, en el centro de la escena, es Otto. Otto reside en el hogar de ancianos Juan Pablo II, de la Bulaye, y allí acaba de cumplir un sueño. Otto Delfino acaba de presentar su libro, que se llama Los poemas de Otto. Esto fue el viernes pasado, estuvo su esposa Inés, sus hijos, sus familiares, acompañándolos en esta presentación tan especial. Los saludamos a Otto y a sus enfermeros, a Rebeca que está allí con él. Hola Otto, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, un gusto saludar. Felicitaciones por el libro. Muchas gracias, agradecido por la comunicación con ustedes. Otto, ¿cómo nace esto de ser poeta, de escribir? Nace hace muchos años, yo tengo 84 años, y tenía 12 años cuando me regalaron un libro de Martín Fierro. Grande. Grande. Y lo leí más o menos 15 veces. Fue lo que me pegó en la rima, la métrica y toda esa familia. Siempre me gustaban hacer las poesías, pero no podía porque no iba a escribirlas. Pero por ahí las practicaba tipo payador, y me salieron algunas bien y otras mal, y bueno, siempre lo llevé en la sangre. Siempre, siempre. Así que pasaron muchos años, y después me casé con mi mujer y nos vivimos a trabajar en el campo. Después de 20 años, veníamos a la familia criada allá, y nos vinimos al pueblo, a la mulalle, a la ciudad. Y nos vinimos a una casa ahí, y nos instalamos ahí. Y yo le puse a trabajar en chingas, y trachearon a mi mamá a mi casa porque estaba inválida. La tenía ahí, que se la cuidábamos nosotros con mi señora, y un día se me dio por escribir algo para ella. De la vida de que era chico hasta que estaba en casa. Y la escribí, y la pasaron por la radio, quedaron muy conformes. Y después seguí, seguí haciendo poesía. Que no me las acuerdo, recuerdo una o dos, después no, no, no. Son muchas, son más de 150. Entonces, es todo eso. Y después dejé de escribir por el motivo de que quedé ciego. Y me llevaba mal a vista. Claro. Entonces, dejé de escribir. Bueno, Otto, ¿y este libro que usted presentó es una recopilación de todos esos textos de su vida? No de todo, de unas 40 poesías o 30 y pico. Tengo más de 100. Pero ahí pasé otro libro, o dos. Es prolífico. Otto, ¿y qué significa para usted, para su alma, para su emoción, escribir? ¿Qué tipo de liberación es con el problema que tiene en la vista? Nunca pensé que iba a poder hacer un libro yo. Por los costos. Pero ahora acá en el asilo vivieron las chicas municipales y se hacen algunos carabocos con los abuelos y algunos dicen una poesía, otros no saben nada. Y bueno, yo me enganché porque les gusta, tengo dos o tres poesías para decir. Bueno, ya me avisaron que podía, si se miraba poesía, y le dijeron, sí, más muchas, muchas, tengo unas cuantas. Bueno, de hecho, vamos a tener que publicarla. Y bueno, se decidieron ellos hacerme el libro, me lo pagó la municipalidad. Entonces no podía negar. Lo presentó al libro este fin de semana, ¿cómo se llama? ¿Y qué poesía se incluye si es que hay como un criterio que usted utilizó para unificarlas? Los poemas de Otto se llama el libro. ¿Y qué o? ¿Hola? Sí, lo escuchamos bien, Otto. Los poemas de Otto se llama el libro. Y las poesías mías redundan en lo normal. En posibles parejas, en familias, en cosas que han pasado a mis amigos, en cosas que me han pasado a mí. Una poesía para mi mujer cuando éramos, porque nos hicimos novio de muy chico. O sea, no de novio. Yo, este, al bajar de un sulky, porque mi hijo no tenía ganas de bajarla porque era chica, yo la pude agarrar y bajarla del sulky, pero cuando le agarré los brazos, este, me agarró como una corriente. No sé, fue un anuncio, fue un anuncio. Y al otro día estaba a fin, me había dado el sulky para ver si podía llegar de vuelta, a ver qué pasaba. Y me volvió a agarrar con él. Y al otro día volví. Entonces dije, esto fue a mí. Qué lindo, qué lindo. Y la adoré, la adoré, la adoré callado la boca hasta los 18 años. Porque antes no era fácil. Claro. Aparte que éramos humildes y no había nada para ofrecer, ni de edad, ni de trabajo, porque era muy chico. Yo era colinda, estuve casi dos años y cuando vine vine a la lado. Porque nos escribíamos cartas y qué sé yo. Y bueno, un día le dije, ¿querés que nos casemos? Y bueno, me dijo, bueno, pero mirá, acá hay que ir a abrir huellas porque yo no te voy a dar. Comprar un rompero y una cama y se acabó el partido. No me importa. No me importa. Así que le dije a mi madre y mi madre me dijo, yo no te doy el consentimiento. Bueno, mamá, siempre te lo voy a decir, esta vez no. Me voy a juntar. No, mamá, juntamos con esa, qué sé yo. Me voy a juntar. Y me junté. Hablé con los padres y me junté. Me vino en un campo a 15 de agua de mi pueblo. Al lado de Córdoba. Y este, tuvimos un tiempo ahí. Después fuimos a otro campo. Otro tiempo ahí. Después fuimos a otro campo. Nos instalamos ya por 20 años. Criamos a la familia ahí. Cinco hijas mujeres y un varón. Y bueno, después de haber trabajado 17, 18 años, 19, me dieron un tambo para hacer porque el patrón ya tenía el campo arreglado. Entonces le era fácil para decirme, te vas. Y me dio para ordeñar y yo no sabía ordeñar. Así que empecé a ordeñar con un pibe que me ayudaba. Bueno. Y me dio un tiempo y después me puse una máquina a ordeñar. Me hice el calpón, todo yo y la instalé. Una vida intensa la que vivió Otto sin duda en el campo. Le queremos agradecer su tiempo, felicitarlo por este libro maravilloso y ya escucharlo contar su vida es una maravilla. Y bueno, decir que Inés se llama su esposa y que lo ha acompañado tanto en este proceso para poder publicar la poesía. Le mandamos un beso a ese. Yo la he elegido para el libro. Otto, le mandamos un abrazo y la gente lo puede comprar ahí en la Bulace. Seguramente lo van a acompañar con eso. Bueno, se han hecho 15 libros. Muy bien. Y se lo han llevado parte de la municipalidad y parte de mi familia, porque somos muchos. Qué lindo. Otto, le mandamos un abrazo. Gracias por su tiempo y felicitaciones de nuevo. Si quieren escuchar alguna poesía. Cerramos con eso. ¿Le parece? Sí, nos recita una poesía. Lo repito porque ya la tienen. No, no, la recita. Nos dice una poesía. Sí, lo escuchamos. La recito. Sí. Bueno, la primera es para mi esposa. Esa. La tuve muchos años guardada y no sabía que estaba. La había leído dos veces y el otro día, revolviendo las poesías, agarró y me dice, si esta, mi bella niña, para qué, para qué, para vos, le digo. Pues, la rímenes y yo cuatro parjos. Y digo, déjame la ver. Y la leí toda, me acordaba, no sé por qué, floreció. No, no la iba a encontrar y la encontré. Así que se la dije ahí nomás y se la voy a llorar, que dice, mi bella niña, tus ojos azules, colores del cielo y tus labios rojos como el fuego son, con las fiebras de oro que adornan tu pelo se asenejan mucho con tu corazón. Las horas del tiempo que ya no interesa, que están dedicadas para nuestro amor, al estar contigo son todas bellezas, estando a tu lado es toda pasión. Si el mundo me prohíbe que yo me enamore de tu gran belleza, niña angelical, que se enojen todos, que griten, que llores, te quiero, te quiero, no se me olvidará. Tal vez al sentirme seguro a tu lado y saber que muchos envidan mi suerte, olvidemos eso también en el pasado y que nos separen tan solo la muerte. Te quiero, te quiero, hoy se lo repito y en cada caricia que me das a mí, ahora estamos juntos y digo a dos gritos, sin tu amor vivida prefiero morir. Pero qué bonito, Otto, excelente. Así cerramos la nota, te mandamos un abrazo, que tengas buenas noches. Y tengo otro que hice para el barrio de la Pulaya del Norte, que no hay ni una poesía hecha y le puse música detra mía. No sé si la que viene. A ver. Ay, qué lástima, se nos fue. Bueno, pero lindo, lindo. La otra se vamos a pedir en otro momento, ¿eh? Por supuesto, Inés, se llama su esposa, que tanto lo acompañó y también, bueno, en esta iniciativa de publicar su libro, lo hizo durante el fin de semana en el hogar de ancianos, Juan Pablo II de la Bulaya. Le damos un abrazo grande a él y a toda la gente, linda la historia. Gracias. 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 Amén.